El amor parece estar en constante transformación entre algunos famosos, que cambian de pareja en distintas ocasiones y causan revuelo por los vínculos inesperados. Un ejemplo de lo anterior es el caso de Diego Boneta y Angela Sarafian. A pesar de que muchos fans pensaban que el romance entre Diego Boneta y la actriz Camila Sodi duraría por siempre tras salir de la serie dedicada a la vida y obra del cantante Luis Miguel, lo cierto es que la idea se terminó con la llegada de la bella artista Angela Sarafian. Lo que saltó a la vista de todos hace unos días fue que al actor Diego Boneta unos paparazzi captaron justo cuando salía de un restaurante en Los Ángeles, California, en compañía de Angela Sarafian. En dicha cita, Diego Boneta eligió vestir de negro, mientras que Angela Sarafian seleccionó un bello vestido azul, tacones a tono y un bolso nude, pregonando así por la sencillez en todo momento. Tras enterarse de lo ocurrido, los fans deseaban saber el motivo de la reunión entre Diego Boneta y Angela Sarafian, intuyendo que las estrellas tenían una relación amorosa o también estarían próximas a participar en una nueva iniciativa. Los medios de comunicación ya esperan la pronta declaración tanto de Diego Boneta como de Angela Sarafian con el objetivo de acallar todos los rumores sobre una relación o en su caso confirmarlos. Recordemos que Angela Sarafian es una estrella proveniente de Armenia que se volvió famosa al formar parte de la serie de televisión Westworld y también por estar presente en la saga Crepúsculo. ¿Qué tipo de vínculo tendrán Angela Sarafian y Diego Boneta? Fotografía, Instagram con información de e-online, soy Carmine y hola. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! ¡Comentarios Powered by Facebook!